Como parte de las actividades emprendidas por el Gobierno Municipal de Zacatlán en materia de seguridad, este miércoles se llevó a cabo el arranque de la Jornada de Proximidad Social en conjunto con la Sedena y la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 en la Comunidad de Las Lajas. Acompañado de la presencia de elementos del Ejército, el presidente municipal de Zacatlán, Marcos Flores Morales, dio inicio a esta labor que busca generar un acercamiento mayor con la ciudadanía. Así lo comenta el Edil Zacateco. Se estarán dando recorridos en la zona, en labores coordinadas, policía estatal, policía municipal, policía federal, policía auxiliar y obviamente parte de esto también traen con ello todos estos servicios que ofrece la Sedena y de lo cual los ponemos al alcance de la ciudadanía. Vienen a dar primero servicios médicos en colaboración con el Estado a través de la Jurisdicción Sanitaria que está don Mario Olvera también apoyándonos, el titular de la jurisdicción, en esta responsabilidad. Tenemos servicio médico, servicio dental con personal del Estado y personal de la Sedena, personal también del municipio a través del CDM y a través del DIP municipal. El municipio ha destinado 250.000 árboles, una primera etapa, para que sean sembrados en todas las regiones y obviamente el Ejército también se ha prestado, nos ha apoyado en hacer la siembra de estos árboles y obviamente queremos fortalecer el tema de la naturaleza y estos otros temas a través de este trabajo de proximidad. Cabe mencionar que el trabajo del personal del Ejército continuará también luego de que terminen las actividades de la Gran Feria de la Manzana. Se arrancó previo a la feria, una semana antes de la feria se arrancó precisamente, obvio para darle cobertura a la feria, la cantidad de afluencia turística, pero lo que hemos también de manera especial trabajado con ellos y acordado con ellos es que van a estar ya de manera periódica, por lo menos durante lo que llega o acaba mi administración. Bueno, pues prácticamente el compromiso es que sea de manera permanente. Hoy arrancamos en Las Lajas, en unos días estaremos en la zona indígena, en la comunidad de San Miguel, luego estaremos moviéndonos a Jicolapa, esa zona, y ahora sí cada uno de los destinos de nuestro municipio y obviamente terminando de eso volvemos a replicarse. En cuanto más se repetirá en función de las necesidades de la misma población. Para Plataformas Digitales, Iris Sanjay. ¡Gracias!